Vale, ya estoy grabando. Bueno, hola a todos. Hoy os traigo... Voy a probar la demo de FIFA 13. Por si aún no la podéis bajar, si la queréis ver o algo así, yo qué sé. Me apetecía simplemente echarme un partido y digo, bueno, es porque no lo voy a grabar, ¿no? Que ya llevo... Que hacía dos semanas que no subía vídeos, o subía el... El Ratto Trickshot y... Aunque hay algunos... Que yo sé que a vosotros hay muchos que dicen... ¡Ay no! Si no es Call of Duty no me gusta. Bueno, pues lo siento. Mamerme la verga. Mamerme la verga. Muy bien. Experto. ¡No! Bueno, da igual, luego lo cambio. Vale, venga. Alternativo, pim pam. Manchester City, Arsenal, pim pam. Opciones de juego. Leyenda. Y eso me lo sopla, es que me lo sopla tanto. ¿Esto de qué va? Joder, eh. Cómo controles, chaval. Vale, no tengo ni puta idea, realmente. Se nota, ¿no? Mal, gilipollas. Ya es. Eh. Ah, vale, perfecto. Perfecto. Tengo una habilidad que... Me lo gustaría. Por lo menos las meto todas. Joder, tío, eso le ha dado. Me dejáis ir a reintentarlo, ¿no? Alguno me va a odiar, pero bueno. Tengo que el pesado, que no te sale. Manco de mierda. Me cae un tumor. Tu tronco. Por favor. Esto es muy triste. Ah, vale, ahora sí le he dado. A ver, ese no viene. No sé cómo se hace. Se pueden tirar rasas y fuertes o eso es... Bueno, le va a dar por culo, lo siento mucho. O sea... No os quiero aburrir tampoco tanto. Que ya, yo que sé, ya un partido de fútbol a lo mejor no es... No es muy divertido, es un escojo en el ganado. Está en inglés. Pues acaba de decir el comentarista que es el estadio, el Etihad. Que supongo que es el de Manchester City. Me suena de tener un blog y haberlo visto en sus camisetas a publicidad de eso. Manchester City, que madre mía. Va a ser dinero, se ha hecho un equipazo. Me lo he estudiado. Eh. Pues ya veis. Menos mal que lo he puesto en máxima dificultad, macho. Ese gol lo marcaba hasta ahí, va a joder. A ver. Toma. ¿Dónde vas? Eh. Joder con el silbita, eh. Como controla. La verdad es que... Solo me falta quitarme la enfermedad del fútbol y ya... Seré un ser humano totalmente sano. Lo que pasa es que yo que sé, cuando te han inyectado eso desde pequeño, del fútbol y tal, es complicado. Yo soy el Madrid. Ya me vendrás. Que es que pasa eso, que es lo más gracioso. Me vendrá alguno de dejar un dislike porque... Ay, yo... El Madrid me has decepcionado, tío. Yo soy el Barça. Y ahora Podolski. Ay, Dios. Qué malo soy este juego. Esos... Los gráficos son la hostia, eh. O sea... Super conseguidos, la verdad. Mucho... No sé, me parece mucho mejor el club del otro. El del 12. Me acuerdo que ya no hay Pro 6. Mi abuela me decía... Me decía que era... Que parecía como en la vida real. Pues imaginaos ahora que el Pro 6 era de la Play 2 y yo que sé que... Todavía los jugadores eran un poco así moñigotes. La verdad es que desde aquí, no sé, está bastante conseguido. A ver... Imaginaos ahora si lo vende y era que yo que sé. A lo mejor le parecen más reales estos incluso que... Que... Que lo de... A ver... A ver... Me cuesta muchísimo hablar mientras juego a un juego. Siempre... De hecho lo sabéis que los Rodant2Clip, no sé... A veces me pongo muy nervioso y... Y me pongo a fallar un cojón. Eh... 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 Les he dejado marcar para que estén un poco más... Interesando el partido del Rey que... Soy malísimo, había jugado. Pero yo no sé si en clase mundial es que a lo mejor es muy difícil, pero... Yo creo que la cosa es que yo soy muy malo y ya está. No he jugado nunca al internet y no a este... A este juego. Principalmente porque el... Tengo el 12 que es pirata. Y no... Todavía no me he puesto a mirar que hay que hacer para jugar online si alguien es pirata. Ni siquiera sé si se puede. Supongo que se podrá porque... Siempre se puede. Pero no se me lo dejo con él. Además, este juego creo que la demo ha batido récords en plan de descargas. Que nunca una demo de un juego creo que se había descargado tanto como este. No sé, es lo que he escuchado. No sé si es... No sé si es 100% cierto. La verdad es que no sé, tiene mérito también porque yo qué sé. La gente... Es fútbol. Casi todos los juegos deberían ser todos los años más o menos igual. Pero yo qué sé, parece que sí que... Que les van mejorando poco a poco. La verdad es que el Pro para mí se quedó atrás. Porque a mí me gustaba el Pro. Siempre he sido de Pro y yo qué sé. Yo creo que sí que se quedó un boquillo atrás. Pero bueno. A partir del Pro 2009 dejé de comprar más juegos de fútbol. Me está vacilando. Me está vacilando. Me está vacilando. Me van a cagar. No, mejor, tío. Qué puto asco. En algún momento, no sé. Yo creo que me voy a aprender a jugar bien y voy a empezar a hacer trick shots en el fijo. Yo nunca he hecho, hago cambios ni nada. La verdad es que es un plan en medio del partido. En lo otro sí suele hacer. La verdad es que sí que sí. Me ha llegado un tono. La verdad es que ya os digo, Siempre juego con gente que no tenga ni pute. Juega contra las máquinas. No tengo ni pute y... Tan malo soy No me jodas macho Me van a ganar No, pero tío Dale más fuerte, coño A mí me va a poner muy nervioso Eso Fuera de juego Si no fuera de juego es que mi defensa Es culipada, es muy sencillo Uy, uy, el penalti Uy, 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 el penalti Pero tronco A ver qué tal Good pass Me cae un dos muertos No da puta guarra nada Qué malo soy Esto es muy triste Vale Perfecto, oye Chupando he sacado más que en todo el partido jugando más o menos Eso yo creo que lo han cambiado también en la hora de centrar y tal Cuando justo cuando tú le das al cuadrado es justo cuando el jugador se tira Y yo creo que eso en el anterior no estaba La verdad es que cada vez nos hacen más complejos Los regates nos ha dado totalmente a voleo, por supuesto, no tengo ni puta idea Yo no tengo ni ferra, pero ni ferra De los regates y eso No sé, yo no sé si eso hay que saberse en la memoria o algo, pero joder Seguramente hay mil y hay que frickearse en el celular Tú, casi me metes otra guarrada de gol, macho Es que no hay Cervinho No, este es Cervinho Se ha acabado ya Venga Vamos Vamos Bueno, pues ya sabéis Solo se me ocurre a mí hacer un demo, perder 3-0 y subirlo Solo sé hacer la ruleta y porque lo hago leo y no sé por qué siempre me sale eso No me jodas tío Solo jodas Bueno, pues a ver Juten por culo Soy demasiado malo este juego No sé, a lo mejor os traigo, no sé Espero a ver si me entra un, no sé, seguir la chispilla o algo así de seguir subiendo vídeos de Call of Duty Porque desde luego para el FIFA no sirvo Venga, hasta luego